uno de los cantantes y el bajista de keys y también james warren del grupo de corgis ahora nos dedicamos a elvis costello con su canción más conocida tiene muchos otros temas pero este fue particularmente importante sobre final de los 90s y escuchemos un poquito más de este cantante inglés nacido un día como hoy en 1954 en realidad elvis costello se llama de clan patrick mcmanus nació en londres un día como hoy formó parte del movimiento británico punk y new wave que había en la época estamos hablando de la década de los 70s y su versatilidad para moverse por distintos géneros lo ha llevado a colaborar con una gran cantidad de artistas como paul mccartney como bert baccarat por ejemplo muy famoso también de los 70s como paul carrack de los mike and the mechanics podemos mencionar hasta rubén blades ha cantado con elvis costello bueno sí de música de película además no es una de las versiones más populares que tiene un costello nacido un día como hoy del 54 así que está cumpliendo 66 vamos a 1961 para marcar en estas efemérides bastante nutridas de este 25 de agosto el cumpleaños de billy ray cyrus le va a sonar el apellido claro billy ray cyrus es un músico de country famosísimo en los estados unidos por un tema llamado achy breaky heart a ver si se acuerdan se llama william ray cyrus él nació en flatwoods kentucky es un famoso actor y cantante del género country les comentaba que es un género por excelencia norteamericano cyrus ha tenido ventas multiplatino ha posicionado ocho sencillos en el top ten de la lista billboard hot country songs el ranking específico de las canciones country la más conocida de todas sus creaciones es achy breaky heart que es el que ahora estamos escuchando allí de fondo y en cuanto a su carrera él también ha sido actor les decía porque es ni más ni menos que el padre de miley cyrus así que los cyrus en su familia ya eran millonarios y exitosos cuando miley llegó al mundo actuaron juntos en un momento billy ray y su hija miley cuando ella hizo hannah montana la serie de disney que la lanzó a la fama mundial así que padre e hija también han compartido pantalla billy ray cyrus en las efemérides y vamos a cerrar hablando de uno de los nuestros aunque vive en méxico hace muchos años por lo menos hasta allí le habíamos seguido el rastro el marciano cantero que se llama horacio en realidad y es el cantante de los enanitos verdes no sólo es el cantante es el bajista además de este histórico trío mendocino que se hizo un lugar muy grande en la historia del rock nacional y latinoamericano así que nacido en 1960 marciano cantero que se llama horacio eduardo cantero hernández este mendocino que ha sido la voz la cara visible la mayor parte del tiempo con su pelo corto por ahí son las canciones que más recordamos con sus anteojos redonditos tipo lennon un poco la estética de un marciano cantero que lo pudimos ver incluso en río cuarto cuando hace unos cuantos años hace unos cuantos estuvo con el grupo en banda norte no tocando para un público absolutamente nutrido todos los hits de los enanitos verdes junto con felipe stahiti el guitarrista histórico del grupo cambiaron el baterista si es cierto pero las caras más visibles han sido históricamente de esos dos están marciano cantero cumpliendo hoy 60 años con su voz impecable con sus canciones que son un poco más espaciadas en el tiempo ya no hay tanta producción hay tanto disco que saquen los enanitos pero se mantienen siempre entre las grandes bandas de nuestro rock nacional así que es oportuno escuchar música de ellos para cerrar el bloque teníamos allí sonando la muralla verde pero yo me quedo con guitarras blancas javi es otro de los grandes temas este de finales de los años 80 también tocado en vivo que es uno de los fuertes que tienen los enanitos que suenan con todo bien dios excelente y e 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